Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandillera es capturada con fuerte cantidad de droga en Colonia Atlacat, San Salvador. Una mujer perteneciente a grupos de pandillas y que movilizaba una fuerte cantidad de droga. Fue detenida en un sector del departamento de San Salvador por elementos de la Policía Nacional Civil. La detenida responde al nombre de Erika Morena Ramírez, miembro de la pandilla Barrio 18, revolucionario y quien se encargaba de movilizar varios paquetes de droga. Al momento de su detención en la Colonia Atlacat, la policía señaló que la detenida será puesta bajo custodia de la Fiscalía General de la República para ser acusada inicialmente por el delito de agrupaciones ilícitas. Mientras las investigaciones determinan su participación en otros ilícitos, estas mujeres se están rebuscando para mantener a sus hijos. Ya que estos criminales están en la cárcel pagando todo lo que han hecho aquí en El Salvador, estas mujeres es la única manera que saben de ganarse la vida. No les gusta trabajar, es por eso que les dicen las jainas de los pandilleros. Porque tienen las mismas mañas y han aprendido bien de sus maridos. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Hay mujeres colaboradoras pandilleras que operaban al sur de San Salvador. En las últimas horas la Policía Nacional Civil reporta la detención de dos mujeres acusadas de ser colaboradoras de pandillas que operan al sur de San Salvador. Entre las capturadas figura Jennifer Benítez Chachagua alias La Pálida, quien participó en diferentes actividades delictivas con la pandilla. Su captura se llevó a cabo mediante trabajo articulado entre la policía y elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña Fáez en el municipio de Santo Tomás. Además en el municipio de San Marcos, Vanessa Orellana Sánchez alias La Pitufa. Fue arrestada tras ser señalada de encargarse de exigir dinero. En nombre de terroristas a los comerciantes de ese lugar, estas mujeres inicialmente serán procesadas por agrupaciones ilícitas. Delito por el cual podrían pasar hasta 30 años tras las rejas. Así es, estas mujeres lloronas así como las ven son extorsionistas. Que pensaron que la policía de El Salvador nunca se las iba a llevar presas. Con las famosas jainas que le dicen aquí en El Salvador las mujeres de los mareros. Y estaban listas para colaborar con sus maridos en cualquier cosa. Algunas de ellas son descuartizadoras de gente psicópatas. Que le quitan la vida a las personas por orden de los pandilleros. Como lo hacía la mariposita peligrosa delincuente que capturaron hace poco. En este tiempo las mujeres son igual de peligrosas que los hombres. Vuelta a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Acá en alias el deportado gatillero de pandilla pasará varios años en la cárcel. Las autoridades del gabinete de seguridad no descansan en su lucha contra las estructuras criminales. Los miembros de estos grupos que amedrentan a la población honrada. Durante las últimas horas un peligroso pandillero con rango de gatillero fue puesto bajo arresto. En una comunidad al norte de San Salvador informó la policía nacional civil. Este es Jorge Alberto Cardoza Portillo alias el deportado. Un peligroso gatillero de pandilla. Quien delinquía en la colonia Santísima Trinidad. Primera etapa YouTube STP que detalló la policía. Asimismo la policía asegura que el delincuente ya había sido procesado. Por este mismo delito pero fue liberado por el anterior sistema judicial. Las autoridades son enfáticas al asegurar que esta vez no saldrá pronto de la cárcel. El gobierno del presidente Nayib Bukele no va a dejar que este asesino salga en libertad. Parece que este criminal anduvo dándose sus chapuzones allá en Miami. Estos criminales han ido a pasear a Estados Unidos con dinero de extorsión. Lo más seguro es que este delincuente se fue a meter hasta Nueva York. Va a gastarse el pisto que le daban de la extorsión los salvadoreños. Y aquí en El Salvador se puede ver que está bien alimentado. Cuando entre a las cárceles va a perder algunos kilos este asesino. El presidente Nayib Bukele está eliminando a todos los pandilleros en El Salvador. Ya no tolera ni los grafitis de estas estructuras criminales. Mucho menos que le anden quitando la vida a personas aquí en nuestro país El Salvador. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.